Hola y bienvenidos a un nuevo video. Disney parece ser el lugar más feliz de la Tierra, pero no es ningún secreto que también está rodeado de eventos que son oscuros. Hoy vamos a mostrarte las 10 cosas más aterradoras en los parques Disney que han sido captadas por la cámara. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones, y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 10 Al ingresar al parque Disneyland verán el departamento Firehouse del propio Walt Disney. Se rumorea que Walt Disney todavía persigue este lugar hoy en día. Este era el apartamento favorito de Walt Disney donde a menudo se alojaba y cuando estaba allí siempre encendía una lámpara en la ventana para marcar su presencia. Pero incluso después de su muerte los empleados de Disney afirman que a menudo veían una lámpara encendida en esta misma ventana. Algunos miembros del elenco incluso dicen que escucharían pasos y sonidos provenientes del apartamento por la noche. La historia más espeluznante fue contada por la señora de la limpieza. Mientras limpiaba la habitación notó que la luz estaba encendida, por lo que la apagó. Cuando salió la luz volvió a encenderse. Así que entró para apagar la luz y después de hacerlo escuchó una voz débil que decía todavía estoy aquí. Número 9 En este video vemos un empleado revisando una atracción cuando de repente vemos una figura traslúcida sentada en uno de los asientos. La historia cuenta que es el fantasma Bellhop de la atracción Tower of Terror. Pero este no fue el único incidente que ocurrió en la atracción de la Torre del Terror. Un día un visitante estaba grabando algunos videos del parque cuando giró la cámara hacia la parte superior de la atracción y vio una figura transparente parada allí. Según varias personas los propios miembros del elenco de Disney debe haber sido el fantasma del botones. La historia cuenta que el botones estaba trabajando en este mismo lugar llamado Plataforma Delta cuando de repente cayó en el suelo sin razón aparente. Nadie sabe por qué murió inesperadamente, pero una cosa es cierta, todavía persigue el piso donde solía trabajar. A pesar de lo espeluznante que es esta historia, el personal sostiene que el fantasma del botones es completamente inofensivo y no lastima a las personas. Número 8 No son solo los fantasmas los que son espeluznantes cuando caminas por el parque Disney. Los pantanos y otras aguas alrededor de Disney World en Orlando, Florida son el hogar de alrededor de 1.25 millones de caimanes. También es por eso que el parque tuvo que colocar letreros aquí y allá para advertir a los huéspedes que los caimanes podrían estar en cualquier lugar. En 2016 ocurrió un accidente de caimán en el parque que le quitó la vida a un niño. Estaba recogiendo agua con su cubo en la laguna de los Siete Mares sin saber que un caimán estaba en ese mismo lago. Para evitar que algo como esto volviera a suceder, el parque no solo colocó letreros adicionales, sino que también solicitó la ayuda de cazadores de vida silvestre para capturar y eliminar a los caimanes. A partir del año 2021 ya habrían retirado al menos 226 caimanes. Número 7 Space Mountain es amado por muchas personas por su ambiente emocionante y también único. La montaña rusa interior ofrece un viaje en cohete en una cueva extremadamente oscura mientras pasas por las estrellas, constelaciones, planetas y otros cuerpos celestes. Pero pocas personas saben que también pueden encontrar un fantasma en esta atracción. Los miembros del elenco llamaron al fantasma Mr. One Way y a veces aparecía en la cueva sin ser notado. Otras veces tal vez cuando tiene ganas de dar un paseo, no espera en la cueva, sino que busca un solo jinete y luego lo acompaña en el viaje. Pero curiosamente luego desaparece antes del final. Es por eso que su nombre es Mr. One Way, pero según el personal del parque hay otro fantasma que acecha el edificio de Space Mountain. Su nombre es Disco Devi, la brillante Dama Verde. Número 6 Otra atracción favorita de Disney es la atracción Piratas del Caribe y hay un viejo rumor de que algunos de los cráneos y huesos que se ven en la atracción son restos humanos reales. Los miembros del elenco también afirman que la atracción está embrujada por un fantasma llamado George. Aunque Disney dice que han eliminado todos los restos humanos en la atracción, algunas personas afirman que todavía hay un cráneo real. En cuanto al fantasma de George, los miembros del elenco dicen que también es un ex miembro del elenco que murió a principios de la década de 1970 mientras trabajaba en el set. A menudo ven a George en los monitores de la atracción y a veces escuchan pasos y llamadas telefónicas en una sala de control vacía. Los miembros del elenco también saludan a George con buenos días y le desean buenas noches porque si no lo hacen, George hace que la operación de la atracción se vea interrumpida. Número 5 En el verano de 1976, Disney abrió su primer parque acuático, River Country, en Bay Lake, Florida. Sin embargo, en 2001, después de que se abrieran varios parques acuáticos nuevos, River Country fue cerrado temporalmente. Pero en 2005, Disney anunció su cierre permanente, convirtiéndolo en el segundo de los dos únicos parques temáticos en cerrar permanentemente en la historia de Disney. Desde entonces, el parque no se mantuvo y se dejó deteriorar. Algunos afirman que la razón del cierre fue el incidente de agosto del año 1980, cuando un niño de 11 años murió después de contraer una rara infección de ameba en las aguas de River Country. Según los informes, un adolescente también se ahogó y otro accidente de ahogamiento ocurrió en Bay Cove en 1989. River Country ha sido abandonado durante 17 años, pero los rumores dicen que la música todavía está sonando a veces y las luces se encienden y apagan. Número 4 Disney nunca tiene escasez de teorías de conspiración. Una de ellas es el Club 33. El Club 33 es en realidad un club de comidas privado que se encuentra en varios parques de Disney. Abrió sus puertas por primera vez en 1967 y tenía un tema de sala VIP. Nadie sabe por qué se llamó 33, pero algunos dicen que se debe referir a la dirección del club o al número de sus primeros patrocinadores. Otros afirman que fue nombrado así debido a la conexión de Walt Disney con la masonería o los Illuminati. Los rumores dicen que solo los más elitistas podrían convertirse en miembros del Club 33. La membresía anual que se abrió por primera vez en New Orleans Square cuesta 12 mil dólares sin incluir la tarifa de iniciación de 25 mil dólares. También se dice que hay una lista de espera de 15 años para cualquier persona que desee unirse al club. Número 3 ¿Alguna vez has escuchado que Disney tiene túneles subterráneos espeluznante? Disney llama estos paradisos subterráneos el sistema Utilidor. Utilidor es en realidad la abreviatura de túneles de servicios públicos y no son tan espeluznantes como se podría pensar. Cuando se estaba planeando el parque de Disney en Florida, Walt Disney organizó un sistema de túneles a través de los cuales los miembros del elenco podían caminar hacia y desde sus puestos designados ocultos de los visitantes. Los túneles también conectaban con los vestuarios y la cafetería. Otro dato extraño es que los miembros del elenco solían tener que usar ropa interior especial que el parque les daba. La razón sería evitar dañar los disfraces de esta manera. Bastante extraño, ¿no crees? Número 2 Este siguiente video fue filmado en 2009 y ha sido compartido varias veces en internet. Por cierto, es uno de los avistamientos de fantasmas más famosos del parque Disney. Como podemos ver, hay una figura transparente caminando en el parque que está grabada por cuatro cámaras de seguridad. La historia se vuelve más interesante, sin embargo, porque hay un rumor de que esta figura es el propio Walt Disney inspeccionando el parque. Las cámaras de seguridad captaron de una manera fascinante cómo el supuesto fantasma atravesó la puerta y se abrió paso por el parque. Algunos dicen que debe haber sido solo un reflejo de la luz, pero otros afirman que el movimiento de caminar es demasiado preciso para ser un reflejo. Número 1 Cuando una mujer estaba en la atracción Houghton Mansion, un día tomó una foto y cuando miró hacia atrás un momento después notó a un niño espeluznante. Era un niño pequeño que parecía estar mirando hacia atrás desde uno de los Doom Boogies. Según ella, no podía recordar a un niño pequeño ni haber visto a nadie en la cola. Curiosamente, los miembros del elenco contaron una historia en 1994 cuando una mujer le preguntó al parque si podía esparcir las cenizas de su hijo fallecido de 7 años en la mansión embrujada porque era la atracción favorita de su hijo. Disney negó la solicitud y en su lugar le dio a la familia tiempo extra en la atracción. Pero según la historia, la mujer habría esparcido las cenizas de todos modos y según los empleados, el fantasma de la foto podría haber sido este niño. Lo creas o no, pero en realidad es una petición común de los visitantes de Disney esparcir las cenizas de una persona fallecida en el parque. A veces los invitados ni siquiera piden permiso, pero los miembros del elenco los atrapan en el acto. ¿Alguna vez has estado en un parque de Disney? Házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez. Gracias. 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 Gracias.